Hola, te traigo un tutorial donde te voy a explicar cómo puedes crear un sitio web con Google eScibe que quede completamente adaptado tanto para el celular como para el computador, bueno y la tablet. Tengo un video donde explico cómo hacer sitios web con Google eScibe y una de las consultas comunes es el tema de cómo hago que me quede completamente adaptado el banner en nuestra página web. Hay técnicas de técnica, entonces en esta oportunidad te voy a explicar una que podemos implementar para que funcione y queden bien, sobre todo cuando estamos utilizando imagen y no quede tan básico nuestro sitio web. Yo para este ejemplo voy a utilizar Canva y voy a utilizar la página de Google eScibe para crear mi diseño. En la descripción del video te voy a dejar el link directo para entrar en la cuenta de Google eScibe que es sitios.google.com tiene que tener abierta la sesión de Google eScibe y voy a utilizar Canva para crear lo que serían nuestras plantillas de diseño para darle un efecto más optimizado a nuestro sitio. Yo voy a hacer la página, voy a tomar como base esta página que tengo acá abierta, esta es una plantilla que está en venta, entonces yo en base a esa plantilla voy a armar parte de mi diseño, o sea, más que todo es para la guía, cuando vamos a hacer página web, tenemos que tener como una plantilla, una idea, un membrete, algo escrito, cómo vamos a organizar la información, entonces yo voy a tomar este ejemplo, sin embargo voy a hacer cosas muy similares, pero le voy a adaptar a algunos diseños porque la necesito para otro proyecto. Vamos a empezar a hacer nuestro diseño, voy a hacer clic en crear un diseño y voy a hacer tamaño personalizado, y acá voy a colocar las medidas de, vamos a seleccionar 800 por 800. Voy a colocar 800 por 800, este no es un tamaño que tiene que ser exacto, si la imagen no se te ve bien la que estás haciendo, puedes probar con otra medida. Este no es un tamaño exacto, antes de consultar solamente voy a hacer algunas cosas con esta plantilla de Canva. Voy a ir a la página que quiero imitar, yo quiero elegir este fondo, voy a estudiar esta imagen, esta es una plantilla, ya está realizada, también está como mencioné, y voy a estudiarla un poco cómo está preparada. Veo que de fondo en el banner tiene como un color neutro. Una de las cosas importantes es esto, que trate siempre de utilizar este tipo de fondo, porque van a servir bastante bien para tu diseño. Voy a hacer clic acá en la pantalla, imprimir pantalla. Voy a volver a mi diseño de Canva, voy a hacer control B, y voy a seleccionar este fondo, y voy a marcar acá en donde tengo la paleta de colores, voy a hacer clic en el signo más, que me aparece en la parte superior izquierda, voy a hacer clic en el botón para el cuenta gotas, y voy a marcar el fondo. Ahí, si veis, ya se me marcó el fondo, voy a eliminar este porque estoy siguiendo una imagen de muestra, y voy a hacerla con estos mismos colores y estilo. Bueno, casi todo, no todo lo vaya a ser completamente igual. Voy a seleccionar, voy a compartir, voy a hacer clic en descargar, y voy a seleccionar descargar. Voy a ir a mi página de Google Isai, mientras se está descargando nuestra imagen, voy a hacer clic en el signo más. Voy a abrir un documento, esto que tengo acá lo voy a eliminar por ahora, voy a borrarlo, y le voy a colocar un nombre a nuestro sitio, voy a poner el nombre. Aquí se marcó el mismo nombre. Voy a hacer clic en donde dice cambiar imagen, y voy a hacer clic en donde dice subir. Voy a seleccionar la imagen que acabo de descargar, y hago clic en abrir. Cuando subimos imágenes, generalmente acá se activa la visualización de lectura, yo lo voy a desmarcar porque quiero el color que tiene por defecto. Ahora vamos a ir nuevamente a Canva, y yo voy a hacer clic acá donde dice añadir una página. Voy a ir a la página que estoy utilizando como muestra, y voy a fijarme en lo que tiene acá, y voy a seleccionar. Yo me fijé en el forma del texto, voy a seleccionar, y voy a añadir un texto. Voy a escribir net, para hacer algo similar a lo que está en la página. No voy a hacer todo igual, y voy a seleccionar, cambio el tamaño, voy a seleccionar acá el color, que sea blanco. Marco acá todo, que quede blanco, ahora sí lo va a tomar. Y voy a marcarlo un poco más grande, y voy a seleccionar acá en las fuentes, para cambiarle la fuente, esta que tengo acá. Se parece mucho a la que estoy viendo en pantalla, así que esta me va a servir. Bien, hago cambiar el tamaño, y voy a añadir otro texto. Le voy a cambiar el tamaño, porque quiero hacer algo muy parecido a lo que estoy mostrando en el diseño de anterior, de esa plantilla. Y voy a seleccionar acá en la parte superior, y le voy a cambiar el texto, y ahí ya cambió. Ahora lo que voy a hacer es clic en compartir, voy a seleccionar aquí abajo en descargar, voy a seleccionar el formato está bien, voy a seleccionar en las páginas, y acá voy a marcar solamente descargar la página 2, hago clic en hecho, y hago clic en descargar. En la versión gratis de Camba no podemos quitarle el fondo directamente en la página, entonces yo lo que hago, de una vez que descargo, voy a la página de remove.vg, te la voy a dejar en la descripción del video, voy a seleccionar cargar imagen, y voy a subir la imagen que acabo de descargar, hago clic en abrir, este automáticamente le quito el fondo a mi imagen, y hago clic en descargar. Ahora voy nuevamente a la plantilla donde estoy haciendo mi diseño en Google Insight, y voy a hacer clic en insertar imagen, elijo la opción subir, selecciono, hago clic en abrir, voy a hacer clic sostenido, voy a arrastrar, y voy a subir la imagen hacia la parte superior. Ahora con clic sostenido voy a arrastrar, para que esta etiqueta no me quede tan grande, hago doble clic y la subo un poco. Voy nuevamente a Camba, y voy a añadir una página. Voy a hacer clic acá donde tengo elementos, y voy a seleccionar en esta parte, voy a cambiar el diseño, esto está en un cuadrado, pero quiero hacer algo diferente, voy a hacer clic en marco, voy a hacer clic donde dice ver todos, voy a desplazarme, y voy a seleccionar esta plantilla que tengo aquí al final, tengo casi al bajo, voy a hacer clic sostenido, voy a arrastrar, tiene un pequeño borde, entonces yo voy a marcar, y voy a dejar que sea, vamos a ponerle un blanquito, voy a arrastrar, ahora lo voy a centrar un poco, esto le voy a quitar el fondo, porque no lo necesito con fondo, y voy acá donde tengo, vamos a hacer clic, en el caso, si vas a utilizar una imagen original, y la tienes guardada en el computador, tú vas a hacer clic subido, vas a subir archivo, y vas a elegir la imagen que vas a utilizar para tu diseño. Yo en este caso, yo voy a seleccionar una imagen al azar, que voy a descargar de acá, de elementos de Canva, voy a elementos, voy hacia atrás, y voy a buscar acá, modelo, vamos a buscar en fotos, perdón, para que consiga fotos, y yo voy a seleccionar, vamos a seleccionar esta imagen al azar, hago clic, sostenido, arrastro, no me gusta, porque queda muy tapada, vamos a seleccionar una imagen que quede mejor, yo voy a seleccionar esta imagen para el ejemplo, voy a hacer clic, sostenido, arrastro, y la ubico acá, en este marco que acabo de crear, ahora voy acá nuevamente en elementos, voy a hacer en la búsqueda, y voy a buscar, flores, líneas, voy a hacer enter, voy a marcar en elementos gráficos, aquí puse flores líneas, no me acordaba exactamente cuál era la búsqueda, así que ya la conseguí, voy a seleccionar, por ejemplo, vamos a ver, este, esta que tengo acá, voy a marcar, y voy a seleccionar, hago clic en girar, y voy a girar horizontalmente, para que cambie su posición, voy a marcar aquí, y fíjate la imagen que acabamos de grabar primero, ya vamos a hacer otra cosa, voy a seleccionar acá, la primera imagen que obtuvimos, en archivo subido, esta que yo pegué, para obtener el color, esta queda guardada, en archivo subido también, entonces, yo para ver el ejemplo, me fijo acá, este color, tiene como moradito, voy a marcar esta imagen, para que no vaya a cambiarse, entonces, lo que hacemos es bloquearla, hago, selecciono, selecciono aquí, y voy a bloquear, para cuando yo mueva esto, no se intente colocar la imagen, dentro de ese marco, entonces, ya la bloqueé, y no va a suceder eso, esta imagen que está acá, tiene como un, negro, voy a seleccionar, y voy a marcar esta, ahí, eso es lo que está haciendo, es tomar el color de esta imagen, que acabo de agregar, voy a eliminarla, ahí puedes colocar, el color que a ti te guste, y este es un pequeño detalle, que estamos haciendo, voy a hacer, clic acá en elementos, voy a borrar esta línea, que tengo acá, esa X, para borrar la búsqueda, y voy a seleccionar, en líneas y forma, voy a seleccionar, este cuadrado, voy a hacer clic, y voy a marcar, justo debajo, de esta imagen, voy a hacer clic, en posición, la voy a poner, atrás, vamos a buscar atrás, listo, y hago clic sostenido, y voy a seleccionar el color, voy a colocar que quede blanco, y aquí, voy a colocar un texto, voy a hacer clic en texto, voy a añadir un texto, voy a colocar, no se me acuerdo muchas cosas, así que, vamos a colocar así, voy a colocar este texto, ahora lo voy a girar un poco, voy a seleccionarlo, así, voy a arrastrarlo, hacia la parte superior, y voy a marcar, y lo que hago, es ajustar el tamaño, y voy a seleccionar, en la fuente, con el texto seleccionado, voy a elegir, una fuente que me guste, para hacer un efecto, voy a colocar caligrafía, voy a seleccionar esta fuente, y lo que hago es, medio marcarla, un poco acá, acomodo mi texto, y lo que hago, ahora es seleccionar, hago clic en compartir, voy a seleccionar, descargar, y voy a seleccionar, la imagen, algo aquí en todas, y ahora, selecciono nada más, que sea página actual, me va a marcar solamente, la página con la que yo estoy, trabajando actualmente, si hay ganancia, me va a marcar solamente, la página, donde yo esté trabajando, hago clic en hecho, y selecciono descargar, una vez que descargo, vamos a hacer el mismo, procedimiento anterior, para quitarle, el fondo a nuestra imagen, vamos a remove.vg, y seleccionamos la imagen, que vamos a, quitarle el fondo, selecciono, abrir, una vez que editamos, vamos nuevamente acá, en la pestaña insertar, en google site, hago clic en imagen, selecciono subir, voy a seleccionar la imagen, que ya no tiene fondo, hago clic en abrir, y voy a hacer clic sostenido, arrastro, y la coloco hacia el otro extremo, fíjate que ya nuestra imagen, está en esta parte, con doble clic sostenido, puedo ajustar un poco el tamaño, quiero que se vea un poco más la imagen, así que, solamente lo que hago, es ajustar el tamaño, y si es necesario, le ajusto aquí, el tamaño acá, doble clic, y acá, acomodo nuestro tamaño, ahora aquí abajo, aquí aparece un texto, entonces, yo voy a escribir texto, en la parte inferior, y vamos a colocar acá, en la plantilla, hago clic insertar, y texto, la mayoría de las, cuando hacemos esta página, vamos a tratar de escribir, todo el texto, en, en esta página, si es necesario, bueno, como en este caso, para yo lograr este efecto, no lo puedo hacer directamente, en esta página, sino que tuve que hacer, el texto aparte, entonces, por eso es que yo, hago el texto aparte, pero, la mayoría de los textos, debe ser posible, vamos a colocarlo directamente, en Google Isai, es cuestión de deseo, entonces, por eso es que te digo, que es mejor, lo colocamos acá, coloco el texto, y vamos a hacer algo, antes de continuar, vamos a crear nuestro tema, tengo un video, donde explico, cómo podemos hacer, página que tenemos, haciendo Google Isai, pero igual, te voy a explicar, el paso a paso, en este video, selecciona acá, en temas, selecciona acá, en el signo más, voy a colocarle, un platenite, aquí agregamos el logotipo, todavía no lo tengo, por eso lo hacemos, de último, y el banner, también sería este, vamos a seleccionar el banner, porque ya lo tengo, que sería este, que tengo acá de fondo, seleccionamos en el signo más, hacemos clic en subir, voy a marcar este fondo, automáticamente, cada vez que, subamos una imagen, acá en, o sea, una página, una nueva página, va a aparecer, entonces hacemos clic en siguiente, y aquí, bueno, estos colores, los modificamos más ahora, vamos a dejar esto, por defecto, y hago clic en siguiente, voy a seleccionar, la fuente, con foto anormal, y esta, voy a seleccionar la misma, para no tener tanta fuente, y normal, hago clic en crear tema, y esto se modificó un poco, vamos a cambiarle un poco, el tamaño de esta etiqueta, y quedó bastante bien, podemos seleccionar acá, el tamaño, podemos seleccionar, y marcar directamente, o hacerlo en automático, en la sección de temas, pero ahorita, lo vamos a modificar, también más adelante, a medida, que voy a necesitar otras cosas, voy a seleccionar el texto, y marco acá, para que quede centrado, y ya tenemos, esta primera parte realizada, si te fijas, acá tenemos un botón, yo voy a colocar, copiar este link, por ahora, y después, eso lo ajustamos después, voy a seleccionar, en insertar, voy a seleccionar, en botón, voy a colocarle, un nombre, y aquí, voy a colocar un enlace, no voy a poder, abrir un botón, en google size, si no tengo un enlace, entonces ahorita, lo modificamos más adelante, hago clic sostenido, arrastro, y aquí me apareció, como tengo este color, y yo no quiero este color, en el diseño, esto lo vamos a cambiar, vamos a ir, en temas, vamos a seleccionar, en colores, y aquí en predeterminado, vamos a elegir, el color que quede, predeterminado, que queremos, y voy a seleccionar, en blanco, para ver, ahí me cambio a blanco, y bueno, esto, aquí también más abajo, podemos cambiar los colores, de los componentes, que serían los, botones, pero eso también, lo vamos cambiando, a medida que vayamos avanzando, porque todavía no sé, cómo es el diseño completo, de la página, entonces por eso, te estoy diciendo, que más adelante, siguiendo la estética, del diseño que estoy imitando, o me está siguiendo como guía, para decirlo de una manera, más linda, voy a fijarme, que acá, tiene como un texto, claro, y abajo tiene un fondo, voy a ir nuevamente, a la plantilla de Canva, voy a hacer clic en añadir página, voy a hacer clic en archivo subido, y aquí yo tengo la imagen, no, pero no tomo ese color, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a imprimir pantalla, para obtener este color, voy a ir control B, voy a seleccionar esta imagen, y voy a seleccionar, este, selecciono el signo más, y voy a tomar con el cuenta gota, el color que tengo aquí abajo, aquí puedo ver, que tiene un texto de fondo, entonces mira, esto, si lo vamos a poder hacer, de esta forma, yo voy a seleccionar, acá arriba, tengo la fuente, para que quede la misma fuente, voy a control C, con el teclado control C, o clic derecho, opción copiar, y voy a control B, y voy a mover esto, y lo voy a centrar, y voy a escribir, ese texto, que aparece en fondo blanco, voy a marcar, mi el tamaño, lo ajusto, y lo voy a colocar, justo en el centro, ahora voy a descargar, esta imagen, hago clic en compartir, solo selecciono descargar, voy a marcar, todas las páginas, y elijo la opción, página actual, selecciono hecho, y hago clic en descargar, voy a ir a mi plantilla, voy a hacer clic en insertar, voy a marcar un cuadro de texto, otro momento lo modificamos, y acá, hacia el lado izquierdo, tengo esta paleta, para agregar y editar, lo que serían, los colores de la sección, voy a hacer clic en imagen, voy a seleccionar subir, voy a seleccionar, esta que tengo acá, y hago clic en abrir, aquí yo me voy a cerciorar, o sea, voy a ajustarme, voy a marcar, que esté acá centrada, y la voy a dejar así, y acá voy a quitarle, en el caso de que se ajuste, la vista previa, y en este cuadro de texto, voy a colocar el texto, que ya aparece, yo lo voy a copiar, porque si lo puedo copiar, lo otro es una imagen de fondo, y aquí voy a pegarlo, en la plantilla, que tengo en Google Design, voy a hacer esto, aquí, bueno, esto me salió más fácil, en esta parte, voy a hacer enter, y acá, está muy chiquito, vamos a cambiar el lente, tamaño, voy a hacer clic en insertar, y voy a seleccionar espacio, voy a hacer clic, y lo voy a ajustar aquí arriba, de ser necesario, ahí lo ajusto, y hago control C, control V, y voy a colocar otro espacio, en la parte inferior, para que se vea un poco más, el texto, y ya tendría esto, por ahora, realizado, vamos a ir a la nueva sección, aquí también me aparece, otro botón, y acá el botón, no creo que más, así que vamos a colocar, la palabra, reamore, no sé qué pensé, cuando escribí acá, hago en actualizar, voy a seleccionar esto, hago control C, control V, hago clic sostenido, arrastro, y lo voy a arrastrar, esto lo voy a colocar, en otra sección diferente, porque le quiero editar, el color, entonces, como es diferente el color, vamos a ir, a la página, en temas, y voy a seleccionar, en el estilo 1, y voy a colocar el color, no sé qué color es este, que tenemos en la plantilla, de ejemplo, pero ya lo vamos a buscar, yo voy a solamente, obtener el color, y voy a marcar, un elemento al azar, yo tengo un video, donde explico, cómo hacer esto, pero bueno, para mí es más práctico, cuando lo estoy haciendo, directamente acá en canvas, el signo más, y copio este color, copiar, esto lo estoy haciendo, imitando una plantilla, que ya está realizada, en el caso, que tú estés haciendo, una plantilla algo similar, que consigue internet, puedes hacerlo, o si tienes un membrete de ideas, yo como estoy imitando, esa plantilla, y quiero tener una guía, lo estoy haciendo de esta forma, y aparte, me parece bastante práctico, ahora aquí en el estilo 1, el color del botón, voy a seleccionar el signo más, voy a cambiarle, el código, el código de esta decimal, que tenemos acá, y hago clic en guardar, y este color se cambió, voy a ir nuevamente, a este diseño, voy a seleccionar, y voy a hacer clic en el signo más, voy a seleccionar en el más, clic derecho, copiar, y voy a obtener, el color de este, que tengo acá, voy nuevamente, a Google Design, y voy a seleccionar, donde tenemos, los colores de fondo, vamos a hacer clic, en estilo 1, voy a seleccionar el más, acá, y agrego también ese color, entonces ya tenemos, que esta sección, es la sección 1, y tiene ese color, que le acabo de agregar, que sería el mismo, de la imagen, que obtuve anteriormente, y aquí configure el color del botón, puedo con clic sostenido, arrastrar, para que quede el botón, un poquito más chico, y así quedaría, en la siguiente página, del diseño, fíjate que tengo esto, que me aparece, como un fondo blanco, y me aparece esto, yo lo que voy a hacer, es voy a hacer clic acá, en la plantilla, donde estoy trabajando, voy a hacer clic en añadir, voy a buscar en elementos, recuerda que tú, puedes subir tus imágenes, en archivos subidos, voy a buscar elementos, porque quiero imágenes de acá, no tengo imágenes, con las que trabajar, selecciono la imagen, que quiero utilizar, y lo que hago, es ajustarlo un poco, voy a hacer clic, en donde dice elementos, y voy a seleccionar, en la forma, este que es el cuadrado, voy a cambiar el tamaño, voy a seleccionar, ajusto, y hago acá, selecciono, y en este caso, voy a seleccionar solamente, una parte en blanco, voy a hacer clic en estos, tres puntitos de posición, y voy a hacer mover atrás, y lo que hago a continuación, es descargar, como hicimos anteriormente, que descarguemos, vamos y le quitamos el fondo, en la página de remove.vg, una vez que ya tengo, mi imagen con fondo transparente, voy a hacer clic, acá donde tengo los bloques, de contenido, voy a seleccionar, voy a hacer el signo más, voy a hacer clic en subir, voy a seleccionar la imagen, y hago clic en abrir, aquí lo que hago, es ajustar el tamaño, hasta que complete, el tamaño de la imagen, y aquí lo que voy a hacer, es agregar el texto, yo en este caso, voy a copiar todo esto, lo que tengo acá, este, esta etiqueta la borro, voy a pegar, voy a hacer control B, para pegar el texto, y voy a copiar también, esto lo voy a cambiar, un poco el tamaño, y voy a hacer, esta letra está muy pequeña, entonces yo, selecciono, voy a cambiar la fuente, por la que estamos trabajando, acá normal, y acá voy a colocar, 14, creo que era la fuente, que estábamos trabajando, para que quede todo a tono, voy a seleccionar, este fuente, y esta es la fuente normal, y voy a colocar, 26, no sé que número es este, pero vamos a borrar todo esto, y aquí también vamos a agregar un botón, yo voy a seleccionar este, control C, control B, y lo voy a mover hasta esta parte, voy aquí, en la parte, voy a insertar un cuadro de texto, y así se me abre esta sección, voy a colocar, siguiendo con el diseño anterior, voy a colocar la sección, para los servicios, vamos a seleccionar, que sea la misma fuente, ahí se está copiando la misma fuente, pero yo quiero, este tamaño es 26, que es todo con la misma fuente, y esta es 14, ok, ahora vamos a completar, la parte de servicio, en la muestra que tengo, son como galerías, que van pasando las imágenes, de los servicios que ofrecen, entonces yo voy a mi plantilla de Canva, y voy a armar el diseño muy similar, en este caso voy a hacer, un pequeño, borde que sobresale blanco, con la imagen, voy a hacer clic acá, en Canva, y voy a seleccionar, en elementos, voy a, primero voy a hacer, borrar acá, voy a seleccionar, este cuadro, y voy a hacer clic, sostenido y arrastro, para que haga como el efecto, que sobresale de la imagen, y lo voy a colocar, el color blanco, todavía no lo voy a quitar, no lo voy a quitar el fondo, que tengo acá, para que me sirva como guía, marco el blanco, y voy acá nuevamente, en elementos, desplazo hacia abajo, y acá en marcos, voy a seleccionar, ay perdón, en ver marcos, perdón, como si ahora si lo marqué, ver todo, y voy a seleccionar, este que tengo acá, el cuadrado, selecciono, lo voy a colocar sobre, el blanco, y lo ajusto un poco, ahí voy a colocar las imágenes, esto que tengo acá, lo ajusto un poco, que sobresalga, eso lo que hace como, un efecto de sombra, si sostengo, para mover los dos juntos, y centrarlo, y ahí tengo, el efecto, ahora voy a subir la imagen, de acá, o sea, servicios que voy a ofrecer, de pedicubre, todo eso, lo voy a colocar, en estos marcos, te voy a mostrar, por ejemplo, voy a buscar otra vez, nada y decir, y voy a buscar en fotos, hago clic en la imagen, selecciono el rastro, la coloco dentro del marco, y luego también, vuelvo a hacer clic en compartir, la voy a descargar, y le quito el fondo, con remove.vg, aquí ya se descargó la imagen, eso que dice, con esa imagen, lo voy a hacer, con la cantidad de imágenes, que quiero ofrecer, en el servicio, o sea, todas, puedo tener 10, 7, 20 imágenes, de los servicios que se ofrece, así que, vamos a hacer el mismo procedimiento, para cada servicio, una vez que ya yo tengo, las imágenes editadas, que voy a utilizar en esta parte, yo hago clic en insertar, selecciono la opción, carrusel de imagen, voy a seleccionar, este icono, del signo más, selecciono subir imagen, y voy a seleccionar, esa foto, que estoy utilizando, hago clic en abrir, yo hice solamente para 3 fotos, tenemos este icono, que es para configuración, vamos a hacer clic sobre él, aquí tenemos 3 opciones, podemos hacer inicio automático, es decir, que las imágenes, pasan de forma automática, cuando la persona ingresa, yo lo voy a marcar, porque me gusta, que inicie automáticamente, y aquí tenemos la opción de velocidad, tenemos la velocidad lenta, gruesa, aquí yo, me gusta que sea rápido, le pongo rápido, pero tú puedes colocar, la que tú quieras, hacer clic en insertar, y aquí ya están nuestras imágenes, voy a hacer clic acá, y lo voy a arrastrar hacia el centro, voy a volver acá al icono, si en el caso que tengas que agregar más fotos, o eliminar o configurar, como me pasó a mí, y acaba de pasar, que me faltó algo de colocar, yo aquí puedo añadir texto, voy a seleccionar, añadir texto al pie de la imagen, y aquí le vamos colocando una nota, a cada una de las imágenes, que colocamos, para como por ejemplo, resaltar el servicio que se ofrece, por ejemplo acá, voy a marcar, el añadir pie de página, lo mismo lo hacemos, a todas las imágenes, le colocamos un pie de página, y hacemos clic en aceptar, vamos a hacer clic en botón actualizar, y fíjate que abajo, te aparece como un pie de página, en cada una de las fotos, del servicio, vamos a marcar, también podemos agregarle, un botón que lo vamos a hacer, más adelante, para terminar de completar, esta sección, siguiendo el diseño, con el que yo estoy trabajando, quiero colocar un banner, así como ese que tiene esta página, yo voy a hacer clic nuevamente en Canva, pero vamos a crear un nuevo diseño, vamos a hacer clic, en donde dice crear un diseño, hago clic en tamaño personalizado, voy a colocar 1200 x 500 píxeles, voy a hacer clic en crear un diseño, y tal cual se muestra en el ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, para el diseño de esta página, yo voy a seleccionar este, vamos a, voy a seleccionar esta, una imagen, voy a buscar elementos, voy a buscar night, y voy a colocar la imagen acá, y le voy a agregar una marca de agua, voy a seleccionar esta, ahora si como está en el cuadro, este tiene un fondo medio oscuro, así que voy a hacer ese degradado, y voy a seleccionar acá en elementos, busco este de cuadrado, hago clic, y voy a arrastrar los bordes, para cubrir todo el fondo, voy a marcar acá en el signo, donde está el color, vamos a colocar en negro, vamos a dejar este marrón, me parece bien, ahí podemos probar, voy a seleccionar en los tres puntitos, voy a seleccionar en el ícono de transparencia, y voy a seleccionar atrás, vamos a jugar con el negro entonces, para ver si queda mejor con el negro, y vuelvo a marcar la transparencia, hasta que logre un color, que me guste, voy a dejar este, y vamos a hacer clic en compartir, selecciono descargar, y guardo esta imagen en el computador, voy a la plantilla que estoy utilizando, para este diseño, voy a hacer clic en insertar, voy a seleccionar un cuadro de texto, para que se me agregue una nueva sección, y aquí en la sección voy a seleccionar, así como estoy haciendo con clic, selecciono en la paleta, selecciono imagen, selecciono la opción subir, y voy a seleccionar la imagen, que acabo de descargar, y hago clic en abrir, aquí ya se agregó la imagen, entonces yo, para esto voy a seleccionar todo esto, este texto, tú vas a escribir lo que tú quieras, pero yo voy a copiar esto, para no hacer el video más largo, de lo que ya se está haciendo, y aquí ya tengo el texto, fíjate que ya se organizó, vamos, aquí va quedando, mira veis, como va quedando nuestro diseño, muy similar al que estamos tomando como muestra, voy a volver al diseño anterior, acá tenemos la sección de testimonio, voy a hacer clic, copiar, y esto lo tenemos muy parecido, en la parte donde tenemos el servicio, así que yo voy a hacer clic, hacia el lado izquierdo, voy a duplicar, voy a hacer clic, sostenido, voy a arrastrarlo hacia abajo, lo voy a colocar acá, y voy a hacer enter, y hago control B, este está de tamaño 26, y este de 14, entonces este vamos a hacer lo mismo, este de 14, 26, y lo que voy a hacer, es también cambiarle la fuente, para que tenga la misma fuente, todo el diseño, selecciono acá, conforme, y ya tenemos la misma fuente, voy a cerrar acá, ahora vamos a hacer nuestra referencia, esto funciona como, una galería de imagen, que van pasando, vamos a lograr este efecto, y vamos a ir nuevamente a Canva, voy a seleccionar este mismo formato, porque está en vertical, voy a seleccionar en añadir páginas, y aquí lo que voy a hacer, vamos a colocarle un color, vamos a colocarle este color, mientras tanto, para yo poder hacer el diseño, que quiero, como el que está en la plantilla, vamos a seleccionar en ver todo, no tiene que ser exactamente igual, pero vamos a hacerlo, es un recuadro, vamos a seleccionar este recuadro, voy a seleccionar esto, y aquí, vamos a seleccionar, esto está de este color, este le voy a colocar un color blanco, como está en el ejemplo, y acá donde tengo, vamos a marcar atrás, voy a desplazar hacia abajo, donde tengo los marcos, y aquí tengo las imágenes, que están acá pequeñas, voy a hacer control C, control V, y lo que hago es duplicarlas, serían para colocar las imágenes, de los clientes, vamos, esto vamos a seleccionar todo, y quiero que todo quede centrado, voy a seleccionar, ya tengo todas mis imágenes ajustadas, y vamos a hacer acá, acá tiene como una comilla, cada vez que alguien emite una opinión, entonces vamos a intentar similar eso, voy a buscar, comillas en elementos, gráficos, voy a seleccionar estas, y lo que voy a hacer, mirad lo que vamos a hacer, voy a seleccionar el color, aquí ya tengo este recuadro, entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a seleccionar en texto, y voy a añadir, un cuadro de texto, el texto que yo estoy utilizando, en la plantilla, es con form, entonces yo acá, en cambio lo puedo obtener, voy a seleccionar acá, para no tener tanto texto, en la misma plantilla, con email, esta es la fuente que estamos utilizando, en todo el diseño, ahí la tengo, aquí coloco el texto, y vamos a colocar el nombre, y así, marco, negrita, y ahí quedó el texto, ahora vamos a elementos, voy a buscar en mujeres, en fotos, que serían como las referencias, vamos a seleccionar, que son nuestras referencias, acá tenemos esta, y este, vamos a buscar otra, y estas serían como las personas, que están haciendo referencia a la página, ya tengo esta imagen, ahora voy a hacer clic acá, en el signo más, y duplico, y voy a hacer, es mover la comilla, mira como muevo la comilla, y acá voy a cambiar, por ejemplo, el texto, voy a colocar, que se vea, el cambio del texto, cuando cambiamos un poco, y voy a cambiar también el nombre, que sería por ejemplo, esta persona, ahora hago lo mismo, en la siguiente plantilla, duplico, y muevo la comilla, para esta persona, y aquí ya tengo, ahora lo siguiente, es descargar, vamos a descargar, esta imagen, y le vamos a quitar el fondo, y la vamos a subir, como una galería de imágenes, mientras tanto, yo voy descargando la imagen, una vez que nosotros, ya terminamos, de descargar nuestras imágenes, y editarlas sin fondo, vamos a hacer clic, en insertar, carrusel de imagen, voy a seleccionar, acá en el signo más, hago clic en subir imagen, selecciono las imágenes, que acabo de descargar, sin fondo, y hago clic en abrir, me fijo acá, el orden de las imágenes, esta primera, después sigue la siguiente, y esta es la última, según las comillas, voy a marcar, acá en la configuración, voy a marcar, que inicia automático, y acá si lo voy a dejar, la velocidad, que sea medio grueso, hago clic en insertar, ahora lo que queda, es clic sostenido, arrastrar, y ajustamos nuestra imagen, en este banner, para que cubra, un espacio suficiente, para que se pueda leer, aquí tengo, más abajo, como está presentado, este portafolio, es como una cuadrícula, con imágenes, podemos hacerla, muy similar a esta, de esta forma, que las imágenes, se ordenan, aquí vamos a mostrar, te vamos a hacer clic, en canvas, vamos a trabajar, un diseño nuevo, personalizado, en esta oportunidad, vamos a utilizar, 1200 x 1200 píxeles, para que las imágenes, queden de mejor calidad, hago clic, en crear un diseño, esto lo podemos hacer, con marcos, que están acá, con estos marcos, colocando los cuadrados, y organizando, o lo podemos hacer, con cuadrícula, yo voy a hacer clic, en ver todo, y aquí tenemos, diferentes cuadrículas, con diferentes diseños, y formatos, con los que podemos trabajar, voy a seleccionar, una cuadrícula, por ejemplo, voy a seleccionar esta, y en esta cuadrícula, voy a seleccionar, que quede blanco, esta voy a también, seleccionar, que quede blanco, y en las demás, voy a agregar fotos, voy acá en elementos, y voy a agregar fotos, al azar, de diseños de uñas, una vez que tengo esto, voy a hacer clic en compartir, voy a hacer clic en descargar, voy a hacer clic en descargar, voy a hacer clic en insertar, y voy a agregar una imagen, y voy a agregar una imagen, agrego la imagen, y voy a hacer esto, voy a hacer clic sostenido, la voy a arrastrar, y la voy a ajustar, justo acá donde está el portafolio, de esta forma, fíjate como la imagen, se ajustó al mismo tamaño, sin necesidad, de ello está haciendo clic sostenido, y arrastrar, voy a hacer clic en insertar, vamos a agregar la siguiente parte, que habla sobre las profesionales, vamos a cambiar también, la fuente normal, y aquí, y con esta misma plantilla, con que hicimos ese diseño, yo voy a seleccionar signo más, y voy a cambiarle lo que serían las fotos, por las chicas que serían las trabajadoras, y le voy colocando su nombre, voy a desbloquear esto, para poder agregarle una foto, clic sostenido arrastro, doble clic, para mover la ubicación de la foto, y mira, para mover la ubicación de la foto, ahora ve, este texto no se ve, entonces vamos a colocarla, vamos a colocarla, vamos a hacer atrás, como no se ve ahora el nombre, vamos a seleccionar, y vamos a moverla un poco hacia afuera, y esta vamos a moverla un poco hacia afuera, queda bien, y hacemos lo mismo, compartimos, descargamos sin fondo, y hacemos todo lo mismo, lo vamos a quitar el fondo a todas estas imágenes, una vez que ya le quites el fondo a tus imágenes, de las profesionales, yo voy a hacer clic, acá donde tenemos este, este bloque de contenido, esto que está acá, no lo voy a utilizar, voy a eliminarlo, esto tampoco, entonces voy a, voy a borrar todo esto que está acá, solamente voy a dejar los cuadros, para agregar las imágenes, selecciono, voy a seleccionar acá, subir, ahora bien, para lograr este efecto, voy a agregar un formulario, a nuestra página, de la siguiente forma, lo voy a hacer diferente, porque quiero que se contacte directamente, al whatsapp, voy a abrir nuevamente, google isign, y voy a utilizar, en este caso, esta plantilla, aquí voy a hacer clic, insertar, y voy a hacer clic, insertar, para agregar un código, este código, va a estar disponible, en el primer comentario fijado, hago clic, en la pestaña insertar código, y de este código, vamos a modificar lo siguiente, vamos, este código es para crear, un formulario, y tiene una opción, para agregar el nombre, y otra para hacer la consulta, una vez que la persona, escribe el nombre, y escriba la consulta, y le dé en el botón, enviar, o realizar consulta, automáticamente, va a enviarlo directo, al whatsapp, a este código, tienes que modificar, lo siguiente, que es la variable del teléfono, acá está uno, que dice 54, y un número al azar, tú vas a colocar, el número del teléfono, que tiene que recibir el whatsapp, con el código de área, tienes que escribir, el número del teléfono completo, con el código de área del país, vamos a hacer clic, en siguiente, lo coloco hacia el lado izquierdo, y acá, yo le voy a agregar una imagen, hago clic, en subir, voy a seleccionar esta, creo que está repetida, pero vamos a llenar este espacio, y esta, también le quiero cambiar el color, vamos a ir, donde tenemos nuestro diseño, y voy a seleccionar, voy a marcar este color, que tengo acá, selecciono, voy a marcar en el signo más, y voy a copiar este formato, copiar, voy a la plantilla, y acá, en los temas, perdón, acá en temas, voy a seleccionar en el estilo 2, y voy a marcar que el fondo, sea el color que acabo de copiar, hago en el signo más, control B, y hago clic en guardar, este le selecciono acá, pongo estilo 2, y fíjate que ya cambió, un poco el diseño, esto lo voy a poner, un poquito más grande, y ya tengo esta parte, llena, lo que queda ahora, es por ejemplo, yo acá le voy a añadir, un pie de página, también, y voy a hacer, esto si lo voy a cambiar el color, vamos a poner este estilo, y voy a añadir, lo que serían los iconos, de las redes sociales, voy a hacer clic en insertar, voy a seleccionar, en enlaces redes sociales, y vamos a colocar, por ejemplo, instagram.com, tienes que agregar, después de leerla, tu red social, yo voy a colocar la mía, si tienes también, una cuenta de facebook, también coloca tu página de facebook, con el nombre de usuario, y si tienes una cuenta de youtube, o de ticto, todo eso lo puedes agregar, automáticamente, esta reconoce, la mayoría de las redes principales, pues entonces, si en el caso, que no la reconozca, tú vas a hacer clic, o si haces tu, tu logo personalizado, según tu marca, con los colores, entonces lo puedes subir, a la plataforma, seleccionando acá, este icono, en el signo más, y vas agregando, tu propio logo, voy a hacer clic acá, insertar, y esto lo voy a, arrastrar hacia, el pie de página, vamos a crear, la página para, nuestro servicio, entonces vamos a seleccionar, acá en página, seleccionamos en el signo más, y colocamos, el encabezado, lo voy a dejar así, y voy a agregar, los servicios, hago clic, insertar, agrego mi texto, yo voy a editar, como venía editando, anteriormente, con la información, que me estaba generando, voy a agregar, una foto de referencia, aquí voy a repetir, la misma foto, pero el procedimiento, de la estética, va a ser exactamente, la misma, el mismo procedimiento, para hacer las imágenes, con el mismo, con el mismo fondo, tiene como un efecto cuadrado, o el mismo fondo, que tienen estos marcos, bueno, aquí ya yo creé, casi todas, las plantillas, del diseño, este, del servicio, de contacto, vamos a ver, que más falta, bueno, yo creo, una que es sumamente, importante, que es de la llamada, y, me gusta agregar, así que vamos a insertar, ese botoncito, para la llamada, voy a hacer, tiene botón, sobre todo, para este tipo, de páginas web, y, vamos a, colocar, para agregar, un botón de llamada, se coloca la palabra, la letra, T, E, L, de T, dos puntos, slash, slash, y el número de teléfono, completo, no es necesario colocar, el código de área, le hacemos, clic en insertar, si la persona, está navegando, en un teléfono celular, va a ser, bastante fácil, de que la persona, realiza la llamada, puedes colocar, en un lugar, estratégico, yo la colocaré, en el inicio, pero como estaba, guiándome en la plantilla, no me fijé, que me faltaba, el número de teléfono, aquí, ya tenemos nuestra página, casi lista, solamente falta, enlazar, estos, estas páginas, que creé, para completar, la información, con estos botones, al principio, coloqué, un enlace, provisional, pero esto, solamente, seleccionando, con doble clic, vamos a hacer, Z, que hice un cambio, doble clic, y nosotros, al marcar acá, la opción, nos aparece, si borramos todo, nos aparece, las páginas, que tenemos creada acá, solamente, vamos seleccionando, la página, que corresponda, hacemos actualizar, y lo vamos a hacer, con todos nuestros botones, en este, ya una vez, que tengamos todo listo, nuestra página, yo le agregué, también el logotipo, que diseñé, en Canva, en esta parte, agregué el logotipo, haciendo clic, edité el logotipo, aquí vamos a agregar, el logo de nuestra marca, seleccionamos, vamos a borrar acá, hacemos subir, preferiblemente, que sea en formato PNG, o un fondo circular, este fue el que yo tenía, que hice rápido en Canva, seleccionamos, y hacemos clic en abrir, aquí tenemos los logos, cuando nosotros compartamos, nuestra página, ahorita lo vamos a hacer, te vamos a mostrar, para qué nos sirve, para que no aparezca, este icono de Google, sino el icono por defecto, del sitio web, y quede más personalizado, vamos a hacer clic, en este icono, para compartir nuestra web, y nos vamos a asegurar, que este sitio, sea completamente público, que no sea restringido, para que cuando compartamos, o las personas ingresen, se vea pública la página, de lo contrario, las personas, no van a poder ingresar, marco que he hecho, ya está publicado, o sea en público, ahora selecciono, este icono azul, que dice publicar, y aquí le vamos a colocar, la dirección, de nuestro negocio, en la empresa, lo que estés haciendo, la página web, yo en este caso, voy a dejar, este nombre por defecto, y aquí, en el caso, que tengas, un nombre, de dominio propio, puedes gestionar, haces clic en gestionar, y vas a seguir, los pasos, que te van saliendo, a continuación, para que tú, configures, tu condominio propio, en este caso, yo voy a hacerlo, con el mismo dominio, que ofrece Google, y 6, completamente gratis, mar, dejo esto acá, esto no lo marco, a menos, que, no quieras, que las personas, me consigan, pero yo quiero, que me consigan en internet, así que, voy a dejar esto, diste, sin tilde, perdón, hago clic en publicar, y ya el sitio, está completamente público, para compartir el enlace, lo puedo obtener, con este icono, selecciono, copio el enlace, y me lo envió, por correo, me lo envió, por whatsapp web, yo voy a hacer clic en el signo más, voy a hacer control B, para que veas, lo que te decía, el tema del icono, este icono, que yo agregué, va a aparecer, en la parte superior, acá, es cuadrado, se ve cuadrado, pero no queda, muy óptimo, así, puede ser, peneje el fondo, o circular, sino que lo hice, muy rápido en canvas, para el video, pero fíjate, que ya no aparece, el icono de, de google sites, solamente en la edición, sino que aparece, este icono, y este es el resultado final, de nuestra página web, espero que este video, te haya servido, que te sea de muchísima utilidad, si tienes alguna duda, me lo haces saber en los comentarios, recuerda compartirlo, si este video, le sirve a otra persona, que conozca, dale like, comentar, y si tienes alguna duda, me lo haces saber, nos vemos en el próximo tutorial, chau chau,